Muy buenas noches y muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio para platicar, para aprender y hoy en particular para despejar aquellas dudas y curiosidades que estoy segura que alguna vez han pasado por tu mente siendo hombre o mujer. Hoy tenemos esto que seguro te va a llamar la atención y también divertirte. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir en este espacio. Quiero invitarte porque bueno, diciembre ya ha llegado y con ello esta oportunidad de cerrar el año, de revalorar todo lo que este año nos ha dado y en particular también de agradecer. Agradecer por todas esas bendiciones, esas oportunidades que hemos tenido por la salud, por el crecimiento, por tantas cosas. Es por eso que Dilo y Déjalo Ir tiene un sentido una vez más. Este es el sexto año donde un grupo de psicólogos nos reunimos para agradecer y hacerlo dando lo que sabemos hacer. Esto es un apoyo psicológico totalmente gratuito y estrictamente confidencial. A partir del sábado 5 estaremos todos los sábados de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Parque Morelos esperando por ti para poder atenderte. Lo único que tienes que hacer es llegar a la Plaza Cívica del Parque Morelos y decir que bueno, quieres pasar con alguno de los psicólogos. En cuanto un psicólogo esté disponible pasarás a tener tu sesión individual, estrictamente confidencial y gratuita. Y por supuesto que si tienes niños, pues bueno, también tenemos servicio de guardería. Y en este año una diferente y nueva forma de atender a los pequeños. Hemos diseñado un proyecto para los niños que bueno, seguro será de utilidad para los niños y para la familia. Entonces, ahí estamos todos los sábados de diciembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la Plaza Cívica del Parque Morelos totalmente gratuito. Estamos esperándote. Claro que puedes saber más de nuestro proyecto en nuestra página de Facebook. Dilo y déjalo ir. Búscanos para que estés al tanto de nuestra jornada. Y precisamente te invitamos también a que estés buscándonos en Facebook en Sexo con Roberta, la página de nuestro programa, donde estamos frecuentemente compartiéndote información interesante sobre sexualidad y preguntándote acerca de los temas que vamos a tratar, tu opinión y recibiendo tus preguntas. Entonces, claro que desde que yo empecé a hacer este programa, que bueno, yo creo que ya llevamos cuatro años al aire, desde antes de que este programa empezara, siempre teníamos la curiosidad y las ganas de platicar con una persona que se dedicara a algunas de tantas estas profesiones y diferentes modalidades que tienen que ver con la sexualidad. Y en verdad que lo hemos dicho muchas veces aquí frente a cámaras, que aunque lo hemos tratado intensamente, siempre algo pasaba que no lo lográbamos, ¿no? Pero hoy finalmente, finalmente tenemos aquí en el estudio a un stripper al que podremos preguntarle tantas cosas. O sea, todo eso que te da curiosidad saber y que nos hiciste favor de compartirnos a través de Facebook, pues hoy lo vamos a saber. Y entonces, quisiera platicarte acerca de otras personas famosas que antes de haber triunfado en Hollywood, también se dedicaban a ser strippers, entre ellos Brad Pitt, Courtney Love, ¿no? Que bueno, seguramente también tiene que ver con su pareja. Javier Bardem, este famoso niño Almodóvar, ¿no? Uno de los hombres que Almodóvar más ha apoyado. Naya Rivera, Lady Gaga, Chanin Tatum, y este, si tú vas a ir a ver a 50 Cents, ¿no? Próximamente en su concierto, pues él también fue uno de los que inició su carrera. Y fíjate que alguien que me llamó la atención fue Renée Selwiger, que muy probablemente tú la recuerdes más por esta película de el diario de Brigitte Jones, parte 1, parte 2, y creo que ya va a salir la parte 3, ¿no? Entonces, bueno, ella también, sus inicios fueron de esta manera, y sabemos que es una parte que es frecuente que sea por ahí donde empezamos a escalar en la fama. Entonces, hoy vamos a aprovechar, digo, probablemente resulte que Eduardo en algún momento esté nominado por allá en Hollywood, entonces, bueno, vamos a aprovechar que ahora lo tenemos aquí en el estudio para hacerle todas y estas tantas preguntas. Y bueno, Eduardo, muchas gracias por haber aceptado y por estar aquí en Sexo con Roberta. Muchas gracias por la invitación. Como lo habías dicho, tantas ganas de hacer esta entrevista y por una u otra cosa, tiempos no se había podido lograr, pero aquí estamos, mira. Pues muchísimas gracias. Eduardo, platícanos, bueno, hay tantas preguntas y tantas curiosidades y cosas que queremos saber. Platícanos, ¿cuáles de los principales motivos o de las principales historias que hay que platican los strippers de por qué iniciar por esta carrera? Bueno, básicamente, si te platico lo mío, fue un aventón, fue un aventón, fue un calarle, vamos a ver si pega, si es lo mío, ¿no? Este, básicamente, fue hace cuatro años que inicié esto, que inicié este viaje, estas emociones, estas vivencias que te da como cualquier otro trabajo, ¿no? Pero, pues, hablando de este en sí, son muchas cosas con las que tienes que lidiar, lidiar. Por ejemplo, ¿qué dijo tu familia? ¿Qué dicen tus amistades? O sea, me imagino que ese es un tema muy, muy amplio. Demasiado. Por ejemplo, mi familia y todas mis amistades saben a qué me dedico. Este, tantos o unos amigos no les gusta compartir el ámbito laboral, pero me tienen que apoyar. Al final de cuentas, este, es mi vida. Hay que respetar mis decisiones. Soy muy transparente con ellos a lo que me dedico, a lo que hago. Y les doy muchas gracias por todo el apoyo que me han dado hasta hoy en día. Oye, hablando, por ejemplo, de eso de tus amigos, ¿no? Sí. Tus amigos hombres. ¿Qué onda con sus novias? Me imagino que han de ser así como de, no, no te presentan con su novia o algo así. No, fíjate que sí las presentan, sí las presentan. Es una forma muy, este, muy rara. Te lo comento de esta forma porque, pues, tenemos un código, por así decirlo. Entonces, en nuestro gran grupo de strippers, en la ciudad y tal vez en la república, ¿no? Porque, pues, muchos son reconocidos en república y andan por aquí, por allá. Este, nos la presentan y, pues, vaya, o sea, es su novia, no, ahí no se, no se trata de chapolimear, como vagamente se dice. Ok. Este, y como te repito, existe un código y, pues, se respeta, ¿no? Este, uno teniendo la atención de, de la, tantas, tantas mujeres, no es, no es que nos enfoquemos en una, en una chica en especial. Este, hay muchas peces en el agua. Fíjate, eso es muy, muy interesante, o sea, sí, es, es totalmente cierto, ¿no? Teniendo la atención de tantas mujeres tan frecuentemente, ¿qué pasa con la parte romántica? O sea, es, entre tantas mujeres no hay necesidad de una en particular, o sí, ¿cómo va a decir? Fíjate que sí, todo tiene un proceso, desde que, desde que yo inicié, pues, wow, la atención de muchas mujeres, dinero, la vida fácil, es la verdad. Este, te sorprende y no sabes, al principio no sabes qué hacer con ella o no sabes controlarlo de cierta forma. Pero sí llega, como todo, llega un momento en el que te cansas, te cansas, quieres sentar cabeza, por así decirlo, quieres a una muchacha en especial, porque, pues, todos nos hemos enamorado, ¿no? Y quiero a ella y solamente a ella y a ella, y haces lo posible por, porque te crean, porque te crean, este, que respeten tu trabajo, que tengan fe y confianza en ti. ¿Y qué tan complicado es? Porque digo, pues, me imagino que, así como puede haber mujeres muy seguras de sí misma, híjole, pues, saber que de todas maneras tú todas las noches te vas, no sé, te tocan cosas así, puede ser medio complicado eso. Claro que sí. Este, como hay diferentes tipos de mujeres, o sea, siempre va a haber la mujer la que va a querer siempre estar al lado de ti y la que quiere algo pasajero, tal vez, y, pues, la mujer siempre va a ser celosa. Alguien que, alguien que en verdad te quiere, te va a celar. Este, siempre tiene, pero tienes que tener argumentos para eso, ¿no? Tienes que tener argumentos para eso y, pues, está difícil, está difícil. Está difícil a veces, este, tener una relación en este tipo de ambiente, pero, pues, como te digo, con confianza y amor en sí. Oye, pero, por ejemplo, eso que dices que hay mujeres que quieren estar siempre a tu lado, o sea, es, ¿de verdad hay mujeres que es así como, ya sabes, están en la primera fila cuidando a sus, a sus hombres, a sus strippers ahí, de que las mujeres no se pasen de la raya y todo? Fíjate que sí me ha tocado varias situaciones en donde son invitadas o ellas mismas se invitan a los eventos y les hacen un pancho o tal vez, hey, ¿por qué hizo usted eso y por qué el otro? Pero hay que manejarlo, digo, uno ya sabe en lo que trabaja y, pues, es parte de, ¿no? Oye, preguntamos en Facebook, ¿no? A las personas, bueno, ¿qué te gustaría preguntarle a un stripper? Y ya te imaginabas que tenemos muchísimas preguntas, ¿no? Te las voy a ir diciendo más o menos en orden. Una persona, una mujer nos preguntaba, ¿a qué te dedicarás después de que dejes de trabajar en esto? ¿O qué piensas de dedicarte a esto todo el tiempo? Personalmente yo tengo una fecha límite para este trabajo porque me gustaría dejarlo en el pasado, me gustaría contarlo, platicarlo, como una buena vivencia, como algo, este, donde creía amigos, cosas que me quedaron en la vida, o sea, madurez, entre todas las cosas. Me gustaría poner un negocio, tal vez entrar en el mundo del espectáculo, este, ya sea bailando, actuando, calarle, como, así como lo hice en este mismo trabajo, puedo destacar en otras cosas. Oye, ¿qué es el común de la manera de pensar de los chavos strippers? O sea, es como piensan, ¿qué tan ubicados están en esta situación de que, bueno, a fin de cuentas, el cuerpo va a cambiar y no siempre se va a poder trabajar en esto? ¿O hay como un lugar para strippers retirados? O sea, ¿cómo es eso, no? La vieja escuela, por así decirlo. Siempre hay lugares, siempre hay lugares donde en gusto se le rompe el género. Siempre va a haber a la muchacha que le guste el grandote, que le guste el delgadito, el bien marcado, el guapito, el bien dotado. O sea, todo eso, o sea, yo tengo amigos desde hasta los 40 años que ahorita están con un cuerpo excepcional, o sea, porque es un gran trabajo. A veces la gente no se ve en esas pequeñas cositas donde se mata uno en el gimnasio para poder agradar a la vista de la persona, de quien sea, ¿no? ¿Cuáles horas al día? Yo le pego una hora y media, una hora y media más o menos. Bueno, la juventud, ¿no? Una hora y media, pero me imagino que los que ya andan en los 40 ya... No, y esos le pegan más. Sí, claro, me imagino que ya tienen que pegar más, porque bueno, la juventud ya está de tu lado. Regresamos después de esa pausa comercial con más preguntas para Eduardo, que nos acompaña aquí. Ya regresamos aquí en Sexo con Roberta platicando con Eduardo, un stripper que nos acompaña para revelarnos esas dudas y curiosidades que tenemos. Una pregunta básica, ¿hasta dónde llega un stripper? ¿Qué incluye tu trabajo? Bueno, básicamente hasta donde uno quiere, ¿no? Siempre y cuando nos guste ya sea la clienta, el ambiente, el momento y el momento que estamos pasando en sí nosotros. Podemos llegar a casi todo, casi todo, es la verdad, depende de cada uno y depende de qué tan generosa se ponga la persona. Y esto, ¿cómo se pacta antes? O sea, ¿cómo es la contratación? Claro, hay un previo. ¿Qué tengo que saber yo? O sea, si yo voy a organizar mi despedida de soltera, o sea, ¿cómo sé, cómo contrato un stripper? Claro, básicamente ahorita en las redes sociales se busca a los chavos que son strippers, ¿no? Este, depende de lo que quieras y para cuántas invitadas quieras, este, si quieres algo hardcore, si quieres algo medianor, si quieres algo visual, este, básicamente pues vas preguntando al stripper, ¿sabes qué que tienes? Como, te quiero vestido de esto, este, quiero esto al final de la noche. A ver, ¿qué incluye el menú hardcore? Ah, el hardcore, ay, ay, pues, pues es casi el desnudo total para todas tus, para todas tus invitadas. Juegos más eróticos, porque en sí la, la, la despedida, como cuando se trabaja, son los shows, son los shows individuales, este, vienen juegos con las invitadas y tal vez de vez en cuando un concurso. Digo, que sea un paquete completo, digo, que pasen un buen rato, ¿no? Ajá. No solamente es ir y quitarte la ropa, eso ya, ya no, ya no, este, agrada en estos tiempos, ya tienes que ir mejorando. Oye, pero, y entonces la del concurso se gana un privado, o sea, ¿cómo? Bueno, sí, depende, un baile privado, este, un descuento para la próxima vez que nos contrate, cositas así. Oye, nos preguntan en producción, ¿cuánto cuesta un privado? Ay, caray, ¿a domicilio? Sí. Claro que sí, ma'am. Un privado es un lamp dance, es un baile solamente, es igual, te podría costar entre 60, 70 dólares. O sea, que es bastante accesible, o sea, si alguien que nos está viendo ahorita y dice, bueno, yo tengo gan, algo así. Exactamente. Mira, o sea, que no es tan complicado. Preguntan, ¿cuáles son tus mejores mañas para enganchar a las mujeres? Sí, eso. Ah, ¿cuál es una que así como, ya sabes? Mata de la acción. Que quede satisfecha la clienta, o la persona con la que estás trabajando, ¿no? Pero, ¿y qué haces? ¿En qué piensas? ¿O cómo le haces? O sea... Hablas de cuando yo estoy haciendo un show o algo así, pues, bueno, yo disfruto mi trabajo. Ok. Yo estando ahí o no, lo disfruto y trato que las demás personas se unen a mí para poder transmitir esa buena vibra que yo traigo. Si no te gusta la persona, no te atrae, pues, bueno, siempre, siempre existe la parte de la divertida, la de tirarte a madre, la que no solamente todo es sexualidad, sino un rato agradable, pero, pero, este, cachondo. Bueno, entonces tienes que tener como plan B, ¿no? Algo así guardado. Claro. ¿Cuántos años tenía la mujer más grande que la has hecho un privado? Como 43, tal vez. Y, sí, ¿buenona? Sí, mira, mira, señora, está muy cuidadita, muy cuidadita. Este, la verdad, muy bonito cuerpo, muy bonita, la verdad, la señora. Oye, este, que si cuando llegan a todo en la despedida de soltera regularmente para ustedes es, ¿qué piensan ustedes de los hombres que se van a casar con las chicas? Ay, ¿qué está haciendo lo mismo? Que debería, que debería estar haciendo lo mismo. Digo, si es una última noche y los dos, los dos tuvieron un acuerdo de tener despedida de soltera, no nos empeñan. Sabemos hasta qué punto puede llegar una despedida de soltera, ¿no? Entonces, lo único que nosotros, si hacemos es, pues, brindar el apoyo, ¿no? Que se necesite para que quede satisfecha. Oye, y si están, preguntan, o sea, que si están muy feas, muy gordas, muy algo así, de todas maneras, ¿lo hacen o cuál es como la salida a su hotel? Sinceramente, ahí depende del chavo, porque siempre se trata, a veces es trabajo, a veces se trata de disfrutar, ¿no? Lo que haces. Entonces, si en verdad no te agrada la persona, a lo mejor ni siquiera le haces un buen trabajo, ¿no? Entonces, a veces es cuestión de que haya algo, una química, para que todo salga bien. Oye, ¿qué tan de cierto es que, bueno, por supuesto ya hablabas tú acerca de todo este trabajo que tiene que tener el gimnasio y que sí me parece importante resaltar, ¿no? De repente pensamos que el trabajo de ciertas personas es solamente cuando están enfrente, pero hay toda una parte de producción corporal. Pero, ¿qué tan cierto es esto donde utilizan sombras para marcarse los cuadritos, el calcetín para rellenar ahí o algo así? Es el mito más grande de todos. No, no es cierto. No, no es cierto. Las películas nos han quemado. Ah. Este, no, eh. O sea, lo que se ve es lo que hay, ¿o cómo? Básicamente sí. Yo también, antes de eso yo también creía eso. Pero no, existen mañas, más no nos ponemos nada. A veces los mismos calzones tienen la misma forma y el corte que tienen y lo hacen ver más protuberante, ¿no? Ajá. Este, y básicamente pues no se utiliza nada de eso. En este ambiente no. O sea, ya sea que puedas tener una erección y así salgas. Las sombras también es muy común, pero por los shows a veces tienes la luz muy directa, exactamente, y a veces no puedes ni... ¿Por qué tanto el aceite? Tienes que yo no... Fíjate, para mi parecer yo no utilizo, fíjate. Es cuestión de que... Pero a veces es como que pues para que... Es como... Para que parezca que estás así como en plena escena, una cosa así. Entonces, fíjate, tal vez yo digo que eso es lo que quieren tratar de dar a entender o simplemente cuando uno toque al stripper, este, tenga un poquito más de suavidad y rapidez tal vez, ¿no? Porque a veces, a veces la mano no puede acariciar bien el cuerpo. Oye, ¿qué tan frecuente es que sea erotizante para ustedes? Dices, bueno, tú disfrutas su trabajo, tiene que ver con si la chica les gusta o no les gusta, pero aparte es el contacto, ¿no? O sea, a ti literal te meten mano por todos lados, digo, y es como complicado que si te están tocando no hay una respuesta sensorial. Fíjate que con el paso del tiempo yo entraba y a veces las primeras veces era inevitable, era inevitable donde te tocaban, o sea, pum, ¿no? Hoy en día cada vez te va dando más experiencia y a veces ya lo controla completamente con la muchacha que te agrade, con el paso del tiempo creo que vas controlando a tu amigo. Y todos esos sentimientos de por medio. Oye, este, ¿qué tanto hay acerca de cuánto tiempo duran? También está la parte de ensayar la rutina, de prepararla, todo esto, ¿no? Sí, este, pues básicamente todo tiene que ver desde elegir las canciones, elegir el vestuario, elegir el personaje que vas a poder. ¿Cuál es el más común que te piden? ¿Policía, bombero? Fíjate que piden mucho el policía, el policía es una fantasía de la mujer, tal vez. A mí me agrada tener personajes poco comunes, poco comunes a lo que es la vieja escuela, ¿no? Por así decirlo, que el bombero, que eso. Pero eso es lo que pega, eso es lo que pega. ¿Y cuáles son como tus personajes? No me vas a decir que Darth Vader, que te estás preparando ahorita para hacer Darth Vader. No, 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 ahorita no. No, este, pues existe el policía, ¿no? Yo tengo uno de ladrón. No, mira, ya le doy la contra, ¿no? Le doy la contra y pues básicamente tengo algunos donde pues son medio raros, pero básicamente los exploto, los exploto para que la gente pueda apreciarlos. Oye, ¿cuál es el típico, la música? Por ejemplo, ¿qué tips les podrías dar a las personas que nos están viendo, sobre todo los hombres? Sí. ¿No? Ya sabes, es súper común videos en YouTube para mujeres de quítate aquí, desabróchate así, todo esto. ¿Para la parte cachonda? Sí, ¿no? Para las mujeres hay mucho. Dale unos cuantos tips a los hombres que están ahí, que claro, no lo van a hacer como profesional, pero ¿qué podrían aprender? ¿Qué le podrías decir para que se desiniban un poco y se atrevan a hacerle algún bailecito a su pareja? Pues, primeramente, elegir una canción que más les guste, del género, tal vez, R&B en inglés o una canción cachonda en español, latina. Luego, un tip que les puedo dar, admiren cada parte del cuerpo de la mujer, de la que tienen enfrente, porque muchas veces es cuestión de ir directo al grano, ¿no? Entonces, vamos a hacer un preámbulo antes de llegar a eso, cachondear, jugar, hacer cosas diferentes, investigar un poco y salir de la rutina, básicamente, salir de la rutina de lo que es siempre. Oye, pero, por ejemplo, digo, obviamente tú lo dices, ¿no? Tú trabajas mucho para tu propio cuerpo. Sí. Pero sabemos que hay hombres que pueden estar igual y no tan torneados, pero que pueden estar bien en su cuerpo o que, a fin de cuentas, es el cuerpo que le gusta a su pareja, pero que no se atreven a desnudarse de esta manera, ¿no? Sí, pues, ya el nerviosismo y el, tal vez, pánico escénico, por así decirlo, los traiciona. Pero, todo está en confianza, si en verdad tienes confianza en tu pareja, pues, hay que tratar, hay que tratar, uno no pierde nada, uno no pierde nada y tal vez se sienta aún mejor haciendo eso. Y que creo que es importante también entender que si tu pareja está contigo es porque le gusta como eres. Claro. Entonces, bueno, si haces este esfuerzo de ir un poquito más allá y prepararle esto, digo, las mujeres realmente cuando estás en un ambiente de pareja no somos tan especiales, ¿no? Pero me imagino que ya hablando en el ambiente artístico, esto que decías tú de, bueno, si las hay las que les gusta así, 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 es como, ¿ustedes mismos entonces buscan su área de especialidad para potencializar esto y todo? ¿O cómo lo hacen? Pues, en los eventos uno no puede elegir, pues, quién vaya, ¿no? Creo que tienes que, tenemos un gran trabajo para poder presentar un show porque tienes que agradar de cierta forma a varios públicos. Tal vez, tal vez a ellos no les gusten a muchas muchachas por el hecho de que tal vez no soy muy alto. No soy chaparro, pero no soy muy alto, no mido 1.90, que tengo amigos que miden 1.90 y están súper imponentes. Entonces, este, y eso es lo que tenemos que agradar, tal vez, yo no le agrada a la muchacha por mi estatura, pero le puede agradar mi baile, le puede agradar las canciones que yo elegí. Este, tenemos que llenar por lo menos un, 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 una expectativa de todas las personas y ese es un gran trabajo, ¿no? Oye, y este, ¿alguna vez ha sucedido que tú sepas que un stripper se termina robando a la novia? Uh, hombre, muchas veces. ¿En verdad? Sí, muchas veces pasa. Tal vez no de la misma fiesta, pero sí se desaparecen. Sí se desaparecen un ratito. Pero luego regresa, o sea, ¿no es esa parte de que la novia ya no se quiso casar porque se quedó prendada de él o algo así? Es muy difícil, no, es muy difícil porque son momentos, son momentos, así vamos a, vamos a dejarlos, aprovechar el... Oye, ¿y luego qué pasa con la familia del novio? ¿Los ve así como mal o algo por el estilo? Pues, si se entera. O la mamá, si está la mamá de las... Ah, ahí es muy difícil, ¿no? Ya es un respeto, ya hay que mantener un respeto, pero a veces ni eso existe. A veces hasta las mamás están más prendidas que las hijas, ¿no? Y de hecho, pues uno tiene también la obligación de pasarlas y jugar con ellas para que se sientan en el mismo juego y ya no la hagan como que de problemática con la novia. ¿Con las señoras? Sí, pues, o sea, las invitas al juego, no las excluyes obviamente, porque al momento de ellas sentirse parte de eso, pues uno puede acceder más con la novia o sus invitadas. ¿Qué es lo más difícil de ser stripper? El tiempo, el tiempo se te va muy rápido, se te va muy rápido, tienes que aprovechar día a día y tener en tus metas bien claras para que no sea tu vida tu trabajo. Seas alguien, de cierta forma, es un trabajo muy lindo, es un trabajo muy chingón, vaga la palabra. Te da muchos momentos, amistades, como te lo repito, pero sí no es algo que te vaya a dejar a futuro, ¿no? Entonces, disfrútalo, si eres bueno en eso, échale todos los kilos, pero ve pensando en tu plan B, un negocio, una buena carrera. Este, básicamente eso es lo que tienes que hacer. Regresamos después de esta pausa comercial platicando y aprendiendo más aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Y gracias por todas las preguntas que nos hacen llegar a nuestro correo pregunta arroba sexoconroberta.com, también en nuestra página de Facebook Sexo con Roberta, y por supuesto en nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Y bueno, tenemos muchas preguntas todavía que hacerle a Eduardo, pero también tenemos estas preguntas que nos compartes. Y bueno, la primera de esta noche es de una mujer que dice, ¿la duda lleva a la discriminación en cuanto a gustos sexuales? Bueno, voy a aprovechar que está aquí Eduardo y quiero preguntarte esto que también me parece. ¿Qué tan frecuente les toca esta historia como de la doble moral de personas así que se las dan como muy persignadas y ya sabes, o sea, contra homofóbicos y todo el rollo, y al rato los ves todos descocidos? Y acá en historias de, con personas del mismo sexo en los shows. Sí, pues básicamente tienes que hacer un proceso, ¿no? O sea, puedes ver a una muchacha, a un chavo donde tú piensas como tú dices, es santo y lo que quieras, pero para qué existen los juegos y una introducción a lo que va a ser tu show, tu baile. A veces me ha tocado muchas veces que ves a la persona, yo no quiero que me toques, aléjate de mí. Y al final de cuentas, es la que anda participando y se lleva un rato muy agradable, la verdad. Oye, preguntan ahorita en producción, ¿qué tan frecuente es que hay insinuación de hombres, de hombres hacia ustedes, o tocamientos de hombres hacia ustedes? Sí, claro, siempre, siempre. Tú en este ámbito laboral siempre vas a estar contactado por tanto como las mujeres como por hombres, ¿no? Pues es cuestión de uno de que si hace eventos para ellos. Yo en particular, yo no soy homofoico ni nada y a mí me agrada mucho estar en este ambiente, por así decirlo. Y básicamente depende siempre de uno, siempre de uno el dar un show. Pero entonces, por ejemplo, debe de haber como cierta, como lo dicen, como flexibilidad, ¿no? En ese sentido, o sea, es porque si tú eres heterosexual y vas a un show de hombres, te va a tocar, o sea, físicamente te va a tocar hombre, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? Pues es parte de casi todo el trabajo que se ha llevado y hay que verlo como tal, el trabajo, ¿no? Y no todo el tiempo es morbo, no todo el tiempo es morbo. Al final de cuentas, es dar un buen rato agradable y que se lo pasen bien ellos también. Digo, a veces es una sorpresa. Hace poquito me tocó una y se la pasaron increíbles. Fíjate. Pues, respecto a lo que yo entiendo que es tu pregunta, creo que tiene mucho que ver con este mito de que cuando una persona es homofóbica es porque realmente hay una parte de homosexualidad muy, muy profunda que no se permiten aceptar, ¿no? Y esto, como te lo digo, puede ser un mito, sin embargo, sí es frecuente que haya situaciones que no somos capaces de lidiar de una forma consciente y que inconscientemente decidimos alejarlo o como reprimirlo. Sin embargo, no todas las personas que discriminan significa que sean homosexuales, como no todos los homosexuales o las personas LGBT discriminan, ¿no? Entonces, quisiera decirte que no es una regla, hay personas que así suceden, pero no es algo que sea totalmente una cosa que conlleve a la otra. Un hombre nos pregunta, doctora, tengo una pregunta, ¿cómo puedo controlarme porque soy muy hot? Tengo novia, pero no tenemos relaciones frecuentemente. Doctora, es usted muy guapa, me encanta con el cabello rojizo. Saluditos. Pues, bueno, muchas gracias. Eso no lo había leído. Definitivamente es muy hot. Este hombre no se controla. A ver, platícanos, Eduardo. Dices tú que al principio era así como, y que ya eventualmente te fuiste haciendo como una comunicación más directa con tu amiguito. ¿Qué le puedes recomendar a este hombre? Digo, porque tú estás ahí en la trinchera todo. Básicamente, creo que esa cuestión que él tiene debería platicarse con la pareja, ¿no? Tal vez la pareja no lo sabe y ella piensa que todo está bien. O sea, uno no puede leer la mente. Claro. Me parece muy importante esa primera opción. Sí, porque a lo mejor la chava cree que con eso es suficiente. Exactamente. Y a ti te parece como muy poquito. Pero bueno, tú que tienes el menú abierto y la carta abierta, o sea, ¿cómo decir? No. O de plano no se puede y entonces hay que conseguir una chava que sea muy flexible. No, primeramente, pues, primeramente hay que platicar con ella, que tener una buena comunicación y siempre tratar. Tratar de que las cosas no se tienen que derrumbar por una cosita. Si hicieron una relación a base de tanto tiempo, tantas vivencias, no por una cosita vamos a derrumbar, ¿no? Todo eso que se trabajó. Entonces hay que trabajar en los gustos de uno. Ya si no se puede, pues, básicamente, pues, ya si se trató y todo eso, entonces hay que buscarla en otra parte. Oye, Eduardo, pero, por ejemplo, me imagino que es, este, qué tan complicado es o qué tan común es encontrar chavas que sean bien abiertas, ¿no? Y decir, bueno, pues, sí, ya sé que trabajas y que, pues, sé que de repente se te puede antojar una de ellas. Pues, no hay bronca. Nada más no me digas o algo así o... ¡Uh! ¿Dónde están? No hay, ¿verdad? ¿Dónde están? No, es muy difícil. Si vas a entrar en una relación con una muchacha, la cual se gustan ambos, está súper complicado. Que digan, ah, ok, voy a trabajar y aquí te espero en casa. No te preocupes. No, 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 es así, no funciona. No. Tiene, como mujer y si en verdad quiere a la persona, en este caso al stripper, no le va a gustar. No le va a gustar nunca. No le va a gustar. Pero el amor es tan grande o tan ciego, como quieran ponerle, que lo acepta. Claro, pero como dices, tu concierto límite, ¿no? También, así, vete, ¿no? Este, sí, coincido con Eduardo que, bueno, sería importante que hables con ella. Muy probablemente ella no sepa que esto está siendo poco para ti. La otra parte es, bueno, a veces pensamos que lo que vivimos es mucho y a veces es natural, ¿no? También tendría que ver con cuántos años tienes, no sé cuántos años tienes. Pero, bueno, si estás en los 20, pues es mucho más probable que tengas más deseo a que si estás en los 30 o en los 40. Y a fin de cuentas también es importante que tú puedas hacer una valoración de qué es lo que tú quieres. Quizá, aunque son difíciles, pero puede haber esta conversación entre tu pareja donde ella tenga ciertas concesiones para que a lo mejor tú puedas involucrarte con alguien más o a lo mejor ser más activa contigo. Esto, esto, mucho tiene que ver con los acuerdos que puedan llegar a tener como pareja y estar consciente de que estas consecuencias o que omitir esto puede llevarte a consecuencias, ¿no? Pero, bueno, yo te diré aquí que, bueno, que lo disfrutes, es una parte de tu vida, solo trata de que si tienes pareja, pues la mayor parte de esto sea en acuerdo con ella, aunque no necesariamente solo con ella. Tenemos la pregunta de otra mujer y nos dice, ¿qué tan riesgosas son las pastillas, y nos da el nombre, para abortar? Bueno, sí, sí son abortivas, sí hay unas pastillas que cuando las tomas en las primeras semanas te llevan a abortar, no voy a decir cuáles son, porque me parece muy importante que puedan entender que el proceso de abortar no es simplemente el desechar algo, ¿no? No es el hecho de decir, bueno, ya no quiero, no lo puedo tener el dinero. Hay una serie de implicaciones que es bien importante que estés consciente a nivel emocional de lo que estás decidiendo. Y aparte que una vez que lo decidas hacer, acudas con personas que tienen la formación para hacerlo. Recuerda que en el estado de Baja California es algo que todavía está penado, pero bueno, de alguna manera hay clínicas en California que ellos sí tienen todo lo especializado para hacerlo de una manera correcta y que pueden hacerlo a través de pastillas o a través de aspiración, ¿no? Si es que ya pasaron cierto número de semanas. Entonces, aparte de que es una decisión con implicaciones emocionales, es una decisión con implicaciones físicas. Entonces, de ninguna manera es algo que puedas hacer en casa, ¿no? Es algo que tienes que encontrar a alguien que te pueda orientar porque hay cierto número de semanas y ciertos procedimientos. Entonces, si es que estás tomando esta decisión en plena conciencia y es definitiva, acude a quien te pueda orientar. Hay un hombre que pregunta, hola Roberta, primero deseo decirte que tus videos de YouTube son de mucha utilidad y gracias por darnos a saber lo que no sabemos. O mejor aún, gracias por tus respuestas. Mi pregunta es, ¿por qué mis erecciones son de lo más blandas y por qué se erecta hacia abajo y no hacia arriba? Oye, ¿qué tan...? Me hacen una pregunta y luego yo tengo otra para ti, ¿no? Oye, este, ¿qué tan, este...? ¿Qué tanto utilizan o es un arma para ustedes las erecciones? ¿Qué tan cierto es esto de que tienen ciertas formas para generárselas antes de salir al escenario? ¿Por qué esto les va mejor? ¿Es cierto esto? Sí, este, pues depende de cada... ¿Que se ponen hielo en los pezones y todo ese rollo? Ah, claro, no, ese no. No, no escuchaste eso. No, pues cada quien se excita de maneras diferentes, ¿no? Eso está bueno, no lo había escuchado. Pero, este, antes de salir al show, pues, básicamente, tal vez es la confianza que le da a uno. Este, algunos trabajan con el penerecto, algunos no. Este, y para poder tener la erección, pues, como te digo, a veces ya es cuestión de inspiración, pensar en una muchacha, lo que pasó ayer, antier, hace rato, o de la muchacha que te gusta, que está ahí mismo, ¿no? Que vas a dar el show. O, si no, ponerte un anillito para que no se regrese la sangre y les duele más la erección, ¿no? Y bueno, lo del hielo es porque precisamente el frío en las personas hace que se erecten más. Pero bueno, este, respondiendo a la pregunta de este hombre, pues, tiene que ver con que no estás teniendo un nivel de erección muy fuerte, ¿no? Las erecciones se categorizan por grados de rigidez, el grado 4 siendo la más alto grado de rigidez. Entonces, si tus erecciones están siendo blandas y se erecta hacia abajo y no hacia arriba, es porque precisamente, pues, el camino de la erección va así, ¿no? O sea, va de abajo hacia arriba. Entonces, si se queda blanda es porque no alcanza lo suficiente tu urgencia para también lograr el cambio del ángulo. Bueno, básicamente tendría que saber más acerca de ti, tu edad, si puede ser que estés cursando con algún problema cardíaco o muy probablemente alguna diabetes que no te estés dando cuenta y que no esté controlada. Y, pues, no sé, también tu edad sería muy significativa, qué medicamento estás tomando, qué situaciones están pasando últimamente por tu vida. Pero finalmente estás empezando a tener unos rasgos de disfunción eréctil que no es disfunción eréctil todavía, que podríamos decirla, todavía no sería como tal. Pero sí tener presente que cuando las erecciones empiezan a fallar, muchas veces se anticipan a otro tipo de enfermedades que puedan estar sucediendo. O bien a daño que pueda haber ocurrido por masturbación incorrecta, ¿no? Entonces, la sugerencia es acude con un terapeuta sexual porque seguramente él puede reconocer qué es lo que está sucediendo y hacer el tratamiento más adecuado para ti. Regresamos después de esta pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta. Y, pues, entre las cosas extrañas que suceden en el mundo, hoy toca el turno de nueva cuenta a Estados Unidos. Y, fíjate, yo creo que esto es de las cosas que seguro no te gustará vivir, al menos no en las circunstancias en las que le tocó a Gina Young. Ella se encontraba una mañana haciendo compras en el supermercado Target, ¿no? Que, pues, es una tienda mucho, muy usual a la que vemos muchas personas, sobre todo de nosotros que vivimos en la frontera, ¿no? Y seguramente en Estados Unidos. Y entonces, ella estaba visitando esta ciudad, esta tienda de la ciudad de Cambio, California. Pero también estaba junto a sus dos mellizos de tres años, iban comprando. Y entonces, de repente, algo insólito sucedió. Un audio pornográfico comenzaba a sonar a través de las altavoces del local y nadie lo podía creer. Claro que, bueno, ahora que todos tenemos un smartphone, pues, la señora saca su teléfono, graba el momento. Y esto se escuchó por mal de cinco minutos. O sea, imagínate, aparte, más de cinco minutos. No es así como breve, ¿no? Es más de cinco minutos. O sea, más de lo que diera una canción promedio, ¿no? Imagínate, toda una canción de gemidos mientras tú vas con tus hijos en Target, ¿no? Entonces, la señora lo sube, este video. Y en su cuenta de Instagram, ella comenta que, aunque los empleados del supermercado andaban correteando alrededor de la tienda para tratar de detener este sonido, no lo lograban. Y ella señaló que hubo un momento mucho, muy incómodo en la grabación, donde uno de sus pequeños voltea y le dice, Mamá, está herida, ¿ya sabes? Claro que un vocero de la empresa tuvo que dar la cara. Y, bueno, yo me imagino que habría estado muerta de vergüenza y terminó diciendo que están revisando activamente la situación con el equipo para entender mejor lo que pasó y para asegurar que esto no vuelva a suceder. Debido a que esto es una investigación activa, No puedo compartir detalles adicionales, pero queremos que nuestros clientes sepan que tomamos esto muy en serio. Y es que, bueno, esto no es la primera vez que sucede porque en julio del 2015, o sea, en este mismo año, sucedió algo muy similar en un local de otra ciudad. ¿Quién sabe si haya algún bromista colado por esta empresa? Pero imagínate cinco minutos de audio con los niños, ¿no? Que, bueno, los sonidos son similares. Sí, claro. Pero, bueno, los adultos yo me imagino que sabían qué estaban pasando y en una de esas hasta dos que tres medios se prendieron, pero los niños, o sea, claro que pobrecito niño. ¿Qué le contestas? ¿Mamá, esta herida? No, ni modo que le digas. No, hijo, está disfrutando. Pues, es extraño. Mentiras pedosas a veces. ¿Eh? O mentiras necesarias. Sí, claro. Claro. Mentiras que... La típica historia de cuando crezcas lo vas a entender, ¿no? Pero, por supuesto, algo que esperamos que tú ya entiendas muy bien es la posición de la semana. La posición de la semana se llama el amante tierno. Y esto sucede de esta manera. Ella se tiende con las piernas abiertas y las rodillas plegadas. Él se desliza entre sus mudos y eleva las caderas de ella para poder penetrarla. Así se mantiene a la cintura de la pareja. El alto, pues, coincide, ¿no? Se empata. Entre las ventajas es que al mover las caderas, ella podrá conseguir variar la intensidad de la penetración y, por supuesto, así multiplicar las sensaciones de su compañero para que él... Porque él tendrá la penetración un poco limitada, ¿no? Por la posición y por el poco impulso que puede tener por tener las pernas así. Él podrá profundizar el vaivén estimulando el punto G, haciéndolo un poco más profundo. Y, por supuesto, que el clítoris, entonces, será estimulado por el hueso pélvico. Recomendamos esta postura para aquellas personas que no tienen mucha flexibilidad, para quienes tienen sobrepeso y para mujeres embarazadas. Aunque esto es un muy buen ejercicio preliminar, la verdad es que el hombre no va a poder quedarse en esta posición mucho tiempo porque, bueno, las piernas, ¿no? El calambre y, bueno, los dolores. Y la espalda pudiera doler un poquito. Entonces, bueno, es una muy buena posición, pero de disfrutar y después cambiarla. ¿Cómo ves la posición de la semana? Muy padre, ¿eh? Nunca la he experimentado. Creo yo no lo voy a poder hacer. Estoy lastimado en la rodilla izquierda. Y no puedo doblar totalmente la rodilla. Pero la puedes tirar y... Exacto. Puedes hacer una modificación donde tienes una pierna así y la otra si la tienes doblada, ¿no? Deladito. Está padre. O sea, y en cierta forma se llama el amante tierno, ¿no? Es para que en sí ella disfrute y tenga el control total. Así es. Ya esperaremos que luego nos escribas a nuestra página de Sexo con Roberta para ver cómo te fue con esta versión Remix de... Este fin de semana. Un poquito estiradita y un poquito dobladita, ¿no? Más al rato, no te preocupes. Muy bien, muy bien. Por lo pronto tenemos el lugar de la semana en una de esas. También te animas y lo pruebas. Claro que sí. Mira. El lugar de la semana es en un carro. Ya sé que ya les habíamos dicho en un carro, pero en esta ocasión es en un carro y manejando. Digo, yo quiero decir lo siguiente, ¿no? O sea, no queremos que ustedes nos vayan a escribir diciéndonos que los multaron por nuestra culpa. Claro que esto es una fantasía muy, muy recurrente, pero hay que tener sus mañitas para hacerlo, ¿no? Muy seguramente, o lo que nosotros los invitamos es que inicien este acto y que, bueno, pueden iniciar haciendo sexo oral a quien va conduciendo, ¿no? Y ya que encuentren un lugar oscuro, ahora sí puedan pasar y hacer algo así como incluso llegar a quitar un poco de ropa o algo así. En este sentido, sí será literal que el conductor estará designado, que será quien maneje y el copiloto, pues será quien chupe, muerda, lama y disfrute de dar y generar placer. Ahí yo quiero ver qué tanto se pueden concentrar. Por favor, esto no lo hagan en la vía rápida, ¿no? Ni en ningún freeway, que sea en algún lugar donde no haya mucho tráfico y, por favor, sean discretos. No queremos que algún niño pase y entonces pregunte, mamá, ¿por qué su cabeza está ahí, no? ¿Cómo te parece nuestro lugar de la semana? ¿Tienes historias que platicar de eso? Sí. Seguro ya lo hayan querido, ya. Fíjate que mientras el carro esté en movimiento, no. O sea, parqueado, obviamente sí, lo del sexo oral, pero es muy importante el conductor designado, ¿eh? Es muy importante. Y el camino, pues, tomar el camino Mexicali, Ensenada, algo que no te, algo que no te, que te dé tiempo para poder disfrutar. Claro, el de Mexicali está bien porque hay un pedazote que es como recto, ¿no? La Ensenada, andale. Las curvas también como que medio pon la atención. Eso ya será para cuando seas nivel experto. Por lo pronto, claro que también tenemos la tarea de la semana. La tarea de la semana es convertirte en esclavo por una noche. Yo sé que la primera idea es que hacer de esclavo puede sonar a castigo, pero el tema de la dominación y la sumisión puede ser de lo más estimulante para ambos. Uno de los dos deberá de ser esclavo y obviamente el amo le dará las órdenes sobre qué debe y qué no debe hacer. Y sin replicar, empezará el juego. Claro que la parte más interesante es cuando tienes que castigar al otro, ¿no? Porque seguro que el otro se portará mal. Entonces, esta parte donde entran entre el castigo, ¿no? Entre la sumisión. Por supuesto que algún momento después podrán intercambiar los roles o quizás sea mejor una noche después. Y ese es el perfecto momento donde tú podrás pedir todo aquello que quieras pedir y el otro estará condicionado a tener que cumplirlo. Y a veces también la otra persona es precisamente este pretexto de yo no quería, pero me lo pidió, ¿no? También le da placer. Entonces, el juego de la domisión y de la sumisión sabemos que es mucho, muy placentero. Mientras es juego y estamos los dos de acuerdo. Y bueno, claro que esa es una de las grandes herramientas que ustedes los strippers tienen, por supuesto. Pues es jugarle al gran personaje, ¿no? De esta gran película que salió. Y la verdad, llegas a una parte estimulante del acto sexual súper grande porque a veces uno quiere hacer alguna cosa y la pareja, tú sabes, a una sí que no le gusta o tal vez no se atreve, pero pues en este juego creo que se vale, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias Eduardo por habernos acompañado. En verdad que fue muy divertido tenerte aquí en el programa, espero que luego regreses. Claro que sí. Seguro que hay muchas preguntas todavía por hacerte. Ahora me surge una. En verdad, ¿qué parte de su entrenamiento también tiene que ver con saber cómo cargar a las mujeres? Entonces, algo que me impresiona, ¿cómo pueden cargar desde las flaquitas hasta las pesadas? Las carga, las sube, las baja y todo. La maña, pues en sí, pues no es tanto, tienes que estar, sí, hay que estar fuerte, ¿no? Hay que poder aguantar peso, pero en sí la maña, en sí la maña y hacer algo diferente junto con la muchacha, ¿no? Eduardo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Estoy segura que todavía hay muchas preguntas. Te invito a que regreses con nosotros, pero dinos en dónde te pueden contactar, tus redes sociales, dónde te pueden contratar. Dinos todo esto. Muy bien. Este, mi número personal donde pueden hacer contrataciones es 664-159-1130 y me pueden encontrar en Facebook como Eduardo Martínez, entre paréntesis, La Mamba Negra. La Mamba Negra. ¿Cómo es que llegas a este nombre? Es un apodo entre todos los chicos del ambiente, The Strippers, y son apodos que nos ponemos entre animales, animales y algo respectivo al animal. Este, por ejemplo, La Mamba Negra, este, rápida, este, letal, así, cositas así. Existe el tigre blanco, la boa, el coralillo venenoso, colibri venenoso. O sea que entre todos ustedes hay un tipo así de comunión, reunión, casi sindicato. Sí, sí, a veces nos reunimos hace poquito en la película, esta película que es muy famosa de Chaining Tatum. Este, nos reunimos y tomamos una foto y está muy padre, fíjate. Este, fue muy agradable convivir con gente de tu mismo ambiente y pues la misma cura que llevan, ¿no? Pues entonces pueden encontrarlo en Facebook como La Mamba Negra y el teléfono era 664-11... 159-1130. 159-1130. Muchas gracias por haber venido con nosotros. Muchísimas gracias a ti y espero que nos volvamos a ver aquí mismo. Claro que sí. Y bueno, también a ti muchas gracias por habernos acompañado. Recuérdate, espero todos los sábados de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el Parque Morelos para este Dilo y Déjalo Oír 2015. Recuerda, son sesiones de asesoría psicológica totalmente gratuita para niños, para adolescentes y adultos. Lo único que tienes que hacer es llegar al Parque Morelos, a la Plaza Cívica y decir, yo quiero ir con un psicólogo. En cuanto uno esté disponible, estaremos atendiéndote. Es precisamente la mejor manera de platicar con alguien a quien nunca volverás a ver, compartirle aquello que estés cargando, que está siendo difícil tu vida y que puedas iniciar el 2016 de una manera diferente. Para eso estamos todo el equipo de Dilo y Déjalo Oír todos los sábados de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el Parque Morelos en la Plaza Cívica. Más información de nuestro proyecto en Dilo y Déjalo Oír, en Facebook puedes encontrar la página y por supuesto que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia de una manera más privada, quizá porque sea tema de sexualidad o de pareja, pues entonces te invitamos a que llames al 681-1993, el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología, donde tenemos ahorita la promoción de psicoterapia desde 250 pesos. Pero recuerda que para asesoría gratuita, todos los sábados de diciembre, dilo y Déjalo Oír a las 10 de la mañana en el Parque Morelos. También te invitamos a las 10 de la noche, los viernes, a escucharnos en La Invasora con Vanessa Green, platicando de sexo y también respondiendo tus preguntas en vivo y los jueves a las 11.15 en Como Cada Mañana. Pero sobre todo recuerda, antes de dormir, sintonizar UTV para un poco de sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!